Yami Minaya con el carnaval, se ha ido como temprano con el tema del carnaval. Buenas noches, Yami, ¿qué tal? Buenas noches, Félix, y te cuento que la agencia de viajes Mr. Tours presentó su propuesta de carnaval para este año. A continuación, los detalles. En un ameno y colorido ambiente, esta agencia presentó su versión número 11 de este tradicional evento. La oferta artística incluye las presentaciones de los exponentes de música urbana, Mozart la Para, Don Miguelo y la Nueva Escuela, así como los alceros Gillo Sarante y Yehú el Rey. Los tours serán realizados los domingos 8, 15 y 22 de febrero. Y en otra nota, el Banco Popular Dominicano realizó un cóctel para dar la bienvenida a sus clientes corporativos y relacionados en la zona norte. En el acto, además, se dio a conocer el libro El Gran Cambio, la transformación social y económica de la República Dominicana, 1963-2013, de la autoría del historiador Frank Moya Ponce. A través de su trayectoria, el popular ha mantenido vivos y ha fortalecido los principios financieros y democráticos que le dieron origen. Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades con motivo del 50 aniversario de la entidad financiera. Y el fotógrafo Samuel Esteban presentó su primera exposición individual Hablé con la Muerte en la Galería Nacional de Bellas Artes. La muestra visual aborda de manera directa y personal la intimidad de la muerte. Es una mirada personal hacia el tema de la muerte y también una perspectiva de cómo el dominicano aprecia el tema de la muerte. Ya a través de un elemento más alegórico que son los tenis, la frase muy conocida de los tenis. Esteban agregó además que el ser humano vive en constante relación con códigos y símbolos concernientes a la otra vida. Bueno, pues esta exposición estará disponible hasta el 18 de febrero. Así que ya saben, pasen por allí y disfruten en familia. Es toda la información que tengo. Retorno contigo, Félix, al estudio.